¿Qué hago sin ti si ya no estás aquí? Te sigo pensando Yo desde que te fuiste he estado muy triste solo por tu adiós Ahora estás con alguien más y yo en mi soledad perdido por ti Tú decías que me amabas, decías que me adorabas, no creí en ti ¿Qué hago sin ti si ya no estás aquí? ¿Qué hago sin ti si no volverás? Mis lágrimas no te importaron, el tiempo que te di fue tiempo perdido ¿Qué hago sin ti si ya no estás aquí? ¿Qué hago sin ti si no volverás? Mis lágrimas no te importaron, el tiempo que te di fue tiempo perdido Se llama, se titula ¿Qué hago sin ti por supuesto para todos ustedes? ¡Se va! Se va, se va, se va, se va, se va ¡Se va, se va! Gracias.